Un amigo sincero, puedo ser, o tu amante primero. Puedo ser, tu amor de un momento, o tu dueño entero, el control obligado de tu corazón. La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento. La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano. Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo. Yo lo sé porque sí, solo falta enamorarme de ti. Pero con garantías, de no regir mi vida, con la firme promesa, que será siempre mía. Firmarán mi deseo, solo tú, responsable directo, siempre tú. Mil infiernos vivientes, te esperarán si me mientes, y que un rayo me parta, si olvido tu amor. La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento. La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano. Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo. Yo lo sé porque sí, solo falta enamorarme de ti. Tu complemento. Tarde o temprano.